Sigue siendo todo un depredador aéreo. En este 2013, una nueva etapa inició. Recibamos al depredador del aire, Volador Junior. Señoras y señores, ha llegado para demostrar su poderío en este viernes espectacular. Psicosis ha evolucionado para convertirse en este nuevo personaje. ¡Con ustedes, Reifers! El grito de guerra se apodera de este cuatulado. Porque han llegado unos guerreros de otro nivel. ¡Piebla Roja y último guerrero! Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán de una esquina, Volador Junior. Capitán de otra esquina, último guerrero. Queridos amigos, prepárense porque se viene la batalla estelar. Ya arrancó con todo. Atención, porque la rivalidad del momento. El nuevo técnico, Volador Junior, está contra su némesis, Reaper. Así lo maltrata. Una batalla en reluz, australianos. Sin límite de tiempo, de dos a tres caídas. Y con mucho, pero mucho, mucho odio de por medio. Los invasores, comandados por Reaper en esta cacería en contra de Volador Junior. Ahora Reaper, arropado por los guerreros laguneros. ¡Dibla Roja! Y el de otro nivel, último guerrero. Así arranca la primera caída con esta tremenda actuación de los rufianes. En contra del nuevo ídolo y así lo maltratan. ¡Qué falta de respeto! Humillando al Volador Junior, al depredador del aire, Don Miguel Hilares y Rodríguez. Gracias, Roberto López Olvera. Señoras y señores, amigos aficionados. Lucha estelar. Era monumental la arena México. Vaya recibimiento para Volador Junior. Y es que fue a seguir a Reaper, que estaba guardando ese viborón. Cuando de pronto trató de sorprenderlo, Volador. Sin embargo, Reaper, muy astuto, bien apoyado por los guerreros. De nada más, tomó el mando de las acciones. Los hizo recordar este Reaper al gran TNT, a Don Lupe, que así acostumbraba llegar a los cuadriláteros. El gran Colimota, uno de los grandes campeones de peso completo. Parte de la historia de la lucha libre mexicana, señoras y señores. Y el que es también ya parte de la historia, campeón número 72. El monarca nacional, Welter Titán. Sin embargo, el panorama es completamente de los guerreros, laguneros y de Reaper. Psicosis ha evolucionado. Y vaya dolor de cabeza que ha tenido Volador Junior. Porque prácticamente, desde que regresó al bando de los científicos, el sufrimiento ha sido letal. Y vaya que si los rivales, en este caso, último guerrero, también niebla roja. Y todos los que habían sido sus grandes aliados, le han dado unas felpas de antología. Y para muestra, basta un botón. Ahí está Reaper, se siente traicionado. Habían cobijado ahí en el grupo de los invasores a Volador Junior. Y ahora está pagando derecho de piso. ¡Qué difícil, Puma! Es cambiar de bando. Y sobre todo, enfrentarte. Enfrentarte con los hombres que habían sido tus compañeros. Una batalla que sin duda va a ser a vencer o morir. Hasta que el cuerpo aguante. Porque Reaper tiene bastante odio en contra de Volador. Como bien ya lo mencionaba Julio César. Lo cobijaron. Le dieron bastantes triunfos. Incluso llegaron a ser campeones nacionales de tercias. Y ahora está con todo descargando su furia. Aunque Volador, pues bueno, no es un hueso que se vaya a doblegar tan fácil. Y con el apoyo de todo el público, como lo dice en el ídolo del pueblo. Seguramente va a sacar por ahí un as bajo la manga. Pero ya no sabemos ni para dónde voltear acciones por todos lados. En el cordado vemos a Niebla Roja castigar. Y estamos viendo a Reaper que está en las alturas del escenario. Que seguramente está tramando algo en contra de Volador Junior. Y descarga con ese sentón. Esperemos que no sea de fatales consecuencias Julio César Rivera. Cuidado porque Volador Junior está en serios problemas. Ya también víctima del sentón de la muerte Titán. Ya lo tiene ahí el luchador que es de otro nivel. Sembrando en el centro del ring sagrado de esta arena. México a Titán. Para que aparezca Niebla Roja la cuenta de los tres segundos. Punto final para Niebla Roja. Falta todavía vencer al joven de plata y oro. Pero ahí está el pulpo guerrero por parte del último guerrero místico está pidiendo clemencia. Y así como muñeco de trapo Roberto López Olvera traen a un pobre Volador Junior que vaya que se ha sufrido en esta primera caída. Qué humillación por parte de Reaper. El amo de las serpientes que ha dejado maltratado a un Volador Junior. Qué tremenda también la acción que nos acaba de regalar Reaper desde las alturas. Con ese sentón impresionante y continúan los rufianes. Se castigando no ha podido aparecer. No ha despertado a magia. También la calidad de Volador Junior que así está masacrado. Tres contra uno. Mientras tanto vamos con último guerrero que todavía le ayuda a Reaper. Y así Volador sufre. Está lastimado. Está totalmente triturado el orgullo de un Volador Junior. Los guerreros laguneros haciendo una gran tercia. Junto con Reaper que continúa con la felpa. Tremendo surdazo. Nos vamos a la repetición porque aquí aparecía el sentón. El sentón de la muerte por parte del último guerrero. Y esto que es la verdad un castigo soberbio. Un castigo único. Y aquí de pronto la plancha de cinco estrellas de Nila Roja. En contra de Titán. El conteo por parte de Tirantes 3-2-1. Suficiente. Y aparecía la clase. El último de su estirpe con el pulpo guerrero. Para rendir al príncipe de plata. Y ahora y así las cosas. Vamos a una pausa. Continuamos con más. Desde la Arena México. Los científicos. Volador Junior. Místico. Y Titán sacan la casta. Y se llevan la segunda caída. Y la ovación por parte del respetable. Vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Por encima de la tercera cuerda. El depredador del aire con todo sobre Reaper. Y venía ahí también Místico. Con la huracan rana. Con la llave del príncipe de seda. De huracán Ramírez la cuenta de los 3 segundos. Sobre Niebla Roja. Y después. Titán. Titánico como siempre. Llevándose al toque de espaldas. Al último guerrero. Que quedó de un bajo nivel. En esta segunda caída. Señoras y señores. Vamos adelante. Señoras y señores. Amigos aficionados. Aquí viene Volador. Así iniciamos la tercera caída. Con ese vuelo. Con esa plancha. Y la edecan. Ahí. Pues cerca de los gladiadores. Donde Volador. Ha ido. Para castigar a Reaper. Vamos a llevarles esto. La reconstrucción de los hechos. Ve nada más. Que plancha. Desde lo más alto. Un vuelo espectacular. Ahí. Sobre Reaper. Fiel a ese estilo. Haciéndole honor a su bote luchístico. Volador. Taco ahí. Impresionante. Del último guerrero. Sobre Místico. Sacándolo del cuadrilátero. Acciones en esta recta final. Me parece. Que ahora vendrá la espectacularidad. De la esquina técnica. Pero no se puede confiar. Ante la furia. La fuerza. El coraje de Edirla Roja. Último guerrero. Y Reaper. Es ahora Místico. Así. Con esas tijeras. Para sacar del cuadrilátero. Al último guerrero. Muy sorprendente. La precisión. La espectacularidad. La audacia. Roberto López Olvera. Reviva conmigo esto. Que es espectacular. Impresionante. Lo que hace Místico. La nueva era. Y ahora ya. Queríamos ver. A Hugoador Junior. En contra de Reaper. Y ahora sí ya. Se decide Reaper ingresar. Para enfrentar. A su enemigo. Pero no. Rehuye. Al rigor de la batalla. Psicosis. En su nuevo. Nuevo. Nuevo personaje. Que está convertido. También un ídolo. A su Reaper. El amo de las serpientes. Y con eso. Se evoluciona. Mientras tanto aquí. Aparece Edirla Roja. En contra de Titán. Juventud. Divina tesoro. Las nuevas figuras. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se quita muy bien. Ese antebrazazo. Por parte de Edirla Roja. Se apoya con las cuerdas. Este hombre. Parece de goma. Parece de liga. Es Titán. Aquí viene el plexus. Golpe al plexus solar. Por parte de Titán. Repite la dosis. ¿Y qué va a pasar? Sube hasta lo más alto del Olimpo. Y aquí. Jugándose la vida. Rifándose el físico. Esto solo se ve. En el Consejo Mundial de Lucha Libre. La lucha del nuevo milenio presente. En este escenario sagrado. De la arena México. Señoras y señores. Titán va por más. Está buscando a Niebla Roja. Así lo proyecta. Vaya manera de jugarse la vida. Vaya manera. De demostrar su filosofía. Luchística. Vamos a recordar el momento exacto. Cuando aparecía así Titán. Llevándose con las tijeras voladas. A Niebla Roja. Y regresamos al presente. Porque aquí están. Los hombres del gran pique. Volador Junior en contra de Ripper. Vamos a ver hasta dónde llegan. Por lo pronto ya Ripper está con la máscara completamente destrozada. La amenaza de vuelo. Aparece el último guerrero. Sembrando así al hombre que hasta hace unas semanas era su gran compañero. Volador Junior. Tratando como muñeco de trapo a Místico. El joven de plata y oro. Aparece el campeón nacional. Welter sembrando así a los guerreros laguneros. No pierdan de vista lo que piensan hacer ahí Místico y Titán. Impresionante Miguel Hinares. Y aquí van a quedar otra vez. Frente a frente. Los capitanes. Volador Junior y Ripper. Cuidado. Ya se metió Mije. Bueno. Merecido lo tiene ahí. Y luego la patada de Volador. Esperando el momento oportuno. Va Cracker. Rodillas letales. Pero cuidado. ¿Quién aparece ahora? ¿Quién llega? ¿Quién es este invitado, Julio? Vaya sorpresa, señoras y señores. Salguen ahí interfiriendo. Lo que aprovecha perfectamente Ripper para llevarse al toque de espaldas. A Volador Junior. ¿Quién es este misterioso luchador? Esa es la pregunta. Que está aquí embargando la arena México. ¿Quién es Roberto López Olvera? Todo mundo se lo pregunta. Pero fue un clave fundamental. Ingresó a este escenario para desconcentrar de manera plena a Volador Junior. Y vaya que se le salió cara esa desconcentración. Porque Ripper aprovechó el momento. Se le llevó al toque de espaldas planas. Y ha ganado. Tirantes. Tirantes se dio cuenta. Cuando vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Soberbio místico. Titánico titán. Así surcando los aires en esta arena México. Qué forma de jugarse la vida. Qué forma de volar. Demostrando que el hombre sí puede volar. Y así Volador Junior partió a la espalda de Ripper. Ahí parecía que el dominio por parte de Volador Junior iba a ser letal. Sin embargo, ahí está el hombre del misterio. ¿Quién demonios es ese hombre? Que así, así distrajo al Tirantes para que Ripper se llevara al toque de espaldas a Volador Junior con la historia ya de todo mundo conocida. Señoras y señores, varios enigmas en esta arena México. Y también, una gran verdad, un desafío de cabellera contra máscara. Si esto fue candente, lo que sigue promete ser más y más emocionante. Tomas exclusivas del Consejo Mundial de Lucha Libre para todos ustedes, amigos de Fox Sport. No se las pueden perder más allá de Reinside. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deciso! ¡Vamos! En este palco de transmisiones, Roberto López Olvera, un joven con mucha garra, Puma, la voz de la experiencia Miguel Hinares y Rodríguez, soy Julio César Rivera, hasta la próxima, con la mejor lucha libre del mundo, por supuesto, la del Consejo Mundial de Lucha Libre.